En las últimas horas a través de redes sociales ha circulado un panfleto del Frente de Guerra Urbano Nacional del Ejército de Liberación Nacional ELN en el que se atribuyen los atentados a infraestructura petrolera que se presentaron el pasado 3 de julio en el corregimiento El Llanito y el corregimiento El Centro en el que resultaron afectadas las líneas de 6 y 8 pulgadas utilizadas para la inyección de agua. En Barranca Bermeja el 3 de julio a las 5.45 de la mañana un comando del ELN realizó dos voladuras a las líneas de transferencia de agua y crudo en el campo El Llanito y el campo La Sira Infanta del corregimiento El Centro. Acción dirigida a afectar el saqueo del recurso energético de la nación por cuenta de Ecopetrol y las empresas extranjeras. Asimismo se atribuyen otras 30 acciones llamadas en el panfleto como políticos militares llevadas a cabo en otras 5 ciudades del país como resultado de lo que denominan como jornada conmemorativa del 4 de julio.